¡Esto lo veo muy rojo todo! ¡Esto me suena de algo! ¿No te suena esto? ¿De alguna película? ¿Será de alguna película? ¡Seguramente, pero no hay idea! ¡Esto es el video! ¡Esto es el video! ¡Esto es el video! ¿Estéis listos para hacer esta noche con nosotros? ¡Seguramente, el VINC de Hallward Saga! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!